Conductores de taxis en Río Grande detectaron la operación de unidades no concesionadas que prestan el servicio de transporte público en la cabecera municipal. Hay alrededor de entre dos o tres taxis que al parecer están circulando sin permiso o sin concesión. Ellos alegan que se les otorgó un permiso experimental hace dos o tres años, a lo que tu servidor habló con el entonces director de servicios públicos, el licenciado Miguel Rivera Villa, y él me estornó y sé de la honradez de él, donde él me dice con toda sinceridad que nunca se entregó permisos experimentales. Los trabajadores del volante señalaron que estas prácticas se están replicando en varias partes del Estado luego del otorgamiento de permisos experimentales. Se creó en Zacatecas una cortina de humo en el que se dieron permisos experimentales y ya andan circulando, entonces dicen, bueno, pues si aquellos circulan en Zacatecas, pues nosotros vamos a meternos al pasito y ya cuando menos lo esperemos, pues ya tengan ya su base y estén trabajando. Con información de Manuel Zamora en Río Grande, B15 Noticias.